¿Cuál es la situación? ¿Pero se acudieron al reporte del inicio? Bueno, no tengo conocimiento como Ministerio Público. ¿En caso de que se presenten un cidad o sexualitario? En todas las carpetas de investigación donde tenemos conocimiento de hechos delictivos, es procedente hacer una investigación de los mismos para determinar si existe delicto.